Hola, ¿qué tal? Yo soy Cuauhtémoc Ruelas. Y yo soy Miki Brijandes. Y esto es Esquina del Cine, número 124, donde vamos a comentar la película Elle, de Polver Joven. O Elle, pues no sé cómo le van a poner aquí en el... Sí, no, ¿les digo cómo? ¿Les digo cómo? Abuso y seducción. Comenzamos. Sutil. Bueno, señor Brijandes, pues, como comentamos al principio, vamos a hablar de la última... Abuso y seducción. Abuso y seducción, Elle, la última película de Polver Joven, el Master Verhoeven, y este, esta película, pues, viene incluida en los Oscars, lamentablemente, y con cierto coraje lo digo, no entró nominada como película de habla, ¿no inglesa se dice? Extranjero, ajá, sí. Bueno, aquí le pone extranjero. Es de Alex. Ahí le ponen foreign, que es foránea, pero... Ajá, sí, porque, pues, ahí ya no entraría ninguna película inglesa, ¿no? Las inglesas ya entran también como... Pero... Pero... Los Goya ganó. Ajá, sí, digo, los Goya que vienen siendo... Bueno, no, sí, son de... Son como la academia. Iba a decir como los Arieles, pero no, los Goya luego sí tienen un poquito más de repercusión. Porque es europeo, entonces el cachecito europeo. Ajá, que por cierto, nueve Goya es para... El monstruo viene a verme para que chequen la... Chequen nuestro review, nomás, digo, el audio ahí no le han... En tanto caso. Ajá. No, no es la manera, sino la forma en la que nos expresamos. No es la forma, es el fondo. Sí, no es la forma, es el fondo. O sea, contémplenlo. Pero bueno, se me hizo que sí tenía para estar ahí como una película nominada al Oscar. Este, sin embargo, está Isabel Hooper como mejor actriz. Bueno, está raro porque, por ejemplo, la peli... Como bien ganó a los Goya, mejor película europea. Porque ahí sí. No es una producción norteamericana. No, es francesa. De hecho, es una película francesa que de pronto se acuelan como amor, ¿te acuerdas la de...? Sí, esa era Francia-Austria de Michael Haneke. No me acuerdo si estuvo mejor película, no, ¿verdad? Sí, sí estuvo, sí. Y como mejor película y como mejor película extranjera, estaban las dos de esas de que les da la loquera a los Oscars y meten ahí los... No sé si recientemente pasó con otra o no me acuerdo, pero sí, de pronto pasa eso, pues, de que una película europea... Como El Tigre y el Dragón, creo que estaba mejor película y mejor película de... La película china, pues, ¿no? Ajá, sí. Entonces, El pudo haber estado, pero tampoco la pusieron como extranjera, no, más como dijiste tú, la actriz, este, Isabel... Isabel Hooper. Este, extraordinaria actriz. La verdad, yo estoy pensando que en una de esas sí se lo van dando a ella y no a Emma Stone. Yo digo que Natalie Portman. No. Pero yo en la... Ahí vamos a apostar. En el ranking estaría yo, Natalie Portman, Emma Stone, que creo que la competencia de la alfona y de esas dos. Que no, que no hay... Pero, ¿quién sabe? No hay seguro, ¿eh? Creo que en el de actriz. He escuchado en algunos podcasts que no estén menos seguros. Ah, bueno. Ya tendremos un programa sobre... Bueno, ya tenemos ahí una discusión también. Sobre los nominados y todo eso. Pero ya haremos otro programa donde estaremos hablando a detalle, apuestas. Sí es. Bueno, El trata sobre, digo, abuso y seducción, trata sobre... Lo voy a decir, no es spoiler, pasa desde que abre la imagen. Desde los créditos. Desde los créditos. El personaje de Isabel Hubert, que si no me equivoco es Michelle. No es él. De hecho, ajá, él puede ser un hombre, pero realmente él es ella en francés. Sí. Entonces, realmente la película se llamaría ella. Sí. Que desde el título ya está haciendo ahí un statement. Sí. Feminista, ella. Así es. Entonces, ella, Isabel Hubert es Michelle. Ajá. Y desde la primera escena... Bueno, Michelle, él es las últimas tres letras. Cuatro. Bueno, si lo dices en francés, creo que no. Michelle. Michelle, pero creo que por ahí se ha tomado, pero es doble... Haremos un programa especial sobre el... Sí, de mí. No, no, no. No, es que me veo que es como doble sentido, que él también es ella, entonces... Michelle. Trata de decir como algo sobre también la mujer, ¿no? Entonces, esta mujer que rondará los cincuenta y tantos, por ahí, es abusada sexualmente en su casa, por un extraño. Sí, encapuchado. Ajá. Entonces, a partir de ahí, conocemos la vida de Michelle, que es una mujer divorciada. Es una diseñadora. Diseñadora de videojuegos. Ajá, directora de una compañía que desarrolla videojuegos, ¿no? En 3D. Relativamente violentos. Sí. Digo relativamente violentos. Sí, ok. Ajá. Entonces, a partir de ahí, conocemos cómo... Ese suceso, obviamente, provoca un cambio en ella, pero no un cambio como el que comúnmente pensaríamos. Sí, sí. Porque ustedes van a ver qué es lo que sucede después de eso. Y ya vemos la relación que ella tiene con su exesposo, con su amiga, con su compañero de trabajo, con su hijo, con sus colaboradores y con su mamá, sobre todo, ¿no? Una relación ahí. Y ahí ya hay un... hay una información dentro de la película sobre la relación que tiene ella, no nada más con su mamá, sino con su familia. Ajá. Con su mamá, con su hijo. Y con su papá. Sí, con su papá. A eso me refiero, que ya verán ustedes. Todas sus relaciones esas. O sea, y que uno más o menos va entendiendo qué es lo que está pasando con Michelle. Entonces, señor Rijandes, sus impresiones sobre él, de Polver Joven. Pues, digo, creo que de entrada ya por lo que tú platicaste y por lo que ustedes hayan escuchado, lo que sea, creo que sí puede ser una película difícil de hablar de, pero pues, digo, lo tenemos que hacer aquí en el show. Porque también no es que yo quiera como aligerar o aminorar este suceso, digo, una violación siempre... No, sí, es algo brutal. Las películas pueden abordarse como de una manera chafa, nomás como recurso narrativo, porque de pronto creo que hay guionistas no muy inteligentes que dicen, y que de pronto la violen, ¿no? Sí. Y que ya, eso le va a causar traumas y nomás porque sí, porque quizá un hombre no mide las consecuencias de eso. Y por otro lado, también hay ciertas películas como Irreversible o ese tipo de cine que trata de decir como otras cosas. Tomadas de pelo. Según yo. Yo, 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 no, también puede ser como viola y todas esas cochinadas de películas. Ah, no, eso sí es una tomada de pelo. O sea, valoradas en su tiempo y que esos son straight to video, ¿no? Sí, 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 sí. Él, y lo digo más que nada basándome en la filmografía de Paul Beethoven, que son estos genios que con el tiempo luego se les dan dobles lecturas a sus películas. Creo que en esta película, a lo mejor para no tardarnos tanto, yo sí la entré a ver más como siento que detrás de todo, te decía hace rato, hay una especie de comedia negra por ahí. Muchos lo han dicho, ¿eh? Muchos lo han dicho, creo que estás dando en el clavo. De que, sí, se trata de, sí aborda como el tema de la violación, pero a cierto punto se mofa de él, la manera que ella se lo revela a sus amigos, es en una comida. Sí. Y luego, como tú dices hace rato, la relación que tiene con su hijo, su hijo es un torpe que no se da cuenta. Un patético. O sea. Esa es la palabra. Sí, extremo. Que no se da cuenta que su novia y su mejor amigo, y de pronto, spoiler, no dice spoiler, no importa. A esa parte. Te lo manejan, te lo manejan todo de manera de broma. O hay una escena donde, este, que es como hacia un funeral y de pronto está pasando una situación muy chistosa, extraña, y dices, ¿qué es esto? Y luego se torna agresiva. Sí, entonces, creo que sí. La mamá, una anciana, cuando anuncia que se va a casar con su novio. Sí, que es un muchacho así, entonces. Creo que. Un oportunista también. Y creo que también como tú dices a rato, la idea de poner a los hombres como torpes. Sí. Estás también diciendo algo. Está intencional. Y como también, y esa es una, por un lado, y por otro lado es como la, me gusta cómo presentan a él y cómo Isabel Hooper interpreta a esta mujer que tiene siempre, que tiene como el poder en sus manos, ¿no? Sí. Tanto en su trabajo, que ella es una mujer que, este, jefa. Hay que decirlo, una mujer empoderada. Sí, sí. Tanto que se dice esa frase. Sí, creo que aquí sí se renuncia. Que manda un montón de hombres, ¿no? Y que muchos de ellos le tienen así como corajillos, luego le hacen unas animaciones ahí muy grotescas, porque de pronto la película entra como en este torbellino de misterio donde él parece que el violador la está acosando también digitalmente, vía correos y le dejan como videos, pero luego, esto no lo voy a decir qué es, porque no sé si es spoiler, pero luego si hay un giro ahí que de pronto. Si hay un giro, extraño. Quizá te va a entender que a lo mejor ella no estaba tan en contra de lo que le pasa, entonces, al momento de hacer esa declaración también es como decir, porque yo he escuchado que la han criticado de que de pronto está diciendo que la violación no le afecta a una mujer y que no pasa esto y lo otro. Es que yo creo que eso es lo más arriesgado que hace tanto Paul Verhoeven como Isabel Hooper al tomar el papel. Y no más brevemente antes de pasártelo, es que vi una entrevista con Paul Verhoeven ahí con su sueco, ¿de dónde es? No, holandés. Holandés, mocho, en inglés. Dice que él originalmente, como muchas de sus películas, quería hacer en Estados Unidos, pero que muchas actrices, como Nicole Kidman, me acuerdo, hay una MDB de la película, viene la lista de actrices americanas que todas. A las que les propusieron. Le propusieron primero la película porque él la quería hacer en Estados Unidos con dinero gringo y que ninguna aceptó porque no le gustaba cómo presentaba a las mujeres, que se le hacía como que se estaba, que estaba aligerando una situación grave. Y es donde yo siento que Verhoeven quería decir otras cosas y por eso me da gusto que Hooper se haya atrevido y por eso ahí están las nominaciones, porque no es un rol fácil, ella lo hace y ahí está el trabajo. Tú me habías dicho algo muy acertado de que es una película que precisamente no se podía hacer en Estados Unidos por una injustificada, diría yo, mojigatería. Y la correcta es política. Sí, porque aunque ustedes o no lo creamos, Estados Unidos es al mismo tiempo el país más permisivo y el más. Cuando les conviene. Y más represivo. Con armas, violencia. Y más represivo que se puedan imaginar. O sea, lo que dicen siempre. Y más mojigato también. Lo que dicen siempre, o sea, una película no puede tener escena de sexo porque ya es muy mal visto, pero violencia y muerte. Sí, descabezado. Cuando en Europa es al revés, la violencia es mal vista, pero el sexo pues es parte natural de la vida, ¿no? Y tú lo dijiste muy bien. ¿Cuál es el problema? Y terminó realizándola en Europa. Sí. Con una actriz europea, una estupenda actriz europea. Y aquí estamos resultados, pues, ¿de qué? Y sí es cierto, ¿eh? O sea, yo, en lo personal, para mí una violación, en hombre, mujer, en lo que sea, es lo peor que puede suceder. O sea, pero la manera, como dices tú, Pulver Joven lo está retratando porque está diciendo algo. Ahora bien, el personaje que hace Isabel Hooper también hay una parte difícil. No es un dulcecito la señora, o sea. No, pero. Pero está esta situación, obvio, no quiero decir, por nada se merece lo que le está pasando, y no, no va por ahí, lo que yo quiero decir. El personaje es difícil por como toma las cosas, entonces, te pudiera caer mal por la actitud que toma, como diciendo, ay, vieja loca, ¿no? Pero si fuera un hombre, no le damos eso. Pero, 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 ajá, exactamente, eso es lo que quiero decir. Eso es lo que me, ajá. Si hubiera sido un hombre, nadie dice nada, pero una mujer, sí empiezas como a cuestionarla. Ajá. Como, y después dices tú, ¿pero por qué? Nomás por ser mujer. Ajá. Y por la actitud que tiene, porque es una, perdón la palabra, que es como caer en el lugar como un lado, el empoderamiento de la mujer. Sí. Pero si es una mujer empoderada, en todos los sentidos, en la manera en la que controla su, no con la controla, la relación que tiene su familia y la manera en la que controla a sus empleados, es una mujer, a todas luces, que sabe lo que está haciendo, que sabe lo que quiere y que no está reprimida, aún con lo que le sucedió, no es una, no es una mujer que se reprime, antenada. No, porque ya entra en una cuestión de que pues la vida continúa y tengo que ir a atender la, atender la chamba y atender a mi hijo, que ya está grande y todo el mundo tiene que andarlo cuidando, o sea, como todo este tipo de cosas. Y eso se puede interpretar como una frialdad, eso es lo que quiero decir, que pueden ser o no ser compatible con el público, sin embargo, aquí viene el valor de Isabel Cooper y de Paul Verhoeven, el personaje es muy empático. Sí, de hecho, sí, eso es lo que... Es muy empático. No, y es divertido, bueno, es divertido, es que es lo que digo, es una película llena de contradicciones, porque es divertida verla en pantalla y ver cómo toma las decisiones y enfrenta todo, porque también cae como en el rol de la madre de familia que tiene que ser siempre el centro, tiene que traer a los hijos por acá, al papá por acá, al esposo por acá, entonces al amante por acá, entonces... Ah, porque aparte es al amante. Los amigos, la vecina, los vecinos, pues porque también la vecina hacía una relación medio extraña que tiene, bueno, luego se revelan cosas, pero la vecina entrada también... No, y te digo, hay una revelación en cuanto a la relación que ella tiene con los papás, que no es que diga que justifique, pero entiendes... Sí, que es... Cómo está desarrollando ella esa personalidad, pero te digo, el personaje es muy empático, o sea, realmente entiendes o hasta te pones aparte de ella en muchas cosas que eso, porque luego también hace unas cosas... No, sí, pero... O la de aventarle el carro al ex, ¿no? Y dices tú, pero qué onda con eso, pero... Pero siendo que todas esas acciones están justificadas, porque te digo, dentro de todo ella trata de mantener la cordura lo más que se puede, y de pronto eso es algo como... Digo, uno como hombre, pues a veces siempre lo ve como muy lejano, pero siempre es esta observación que hace como decir, pues siempre la mujer de la casa, la... ¿Cómo se llama? La... La matriarca, pues es la que tiene que mantener como las riendas de todo, ¿no? Eso es lo que creo que demuestra el director de Robocop con él, ¿no? Y de Star Shetubers. Eso es lo que me gusta. No, es que tú lo dijiste, y siempre lo has dicho, Paul Brokhoeven es un... Lo dijiste fuera del aire, siento que estaba haciendo una... Obviamente lo dijiste, no, lo dijiste al aire, perdón, pero lo comentamos más fuera del aire, que Paul Brokhoeven estaba haciendo una comedia negra, y después yo te dije, que tú también lo has mencionado con Showgirls, es una sátira, pero son cosas que no entienden de entrada. Hace apenas como un año o dos... Ya están revalorando. Se revaloró Showgirls, y de que, no, sí, sí, que la actuación de Lisa Berkley fue intencional, cuando yo he dicho que esa movie me encanta, ¿no? Pero hace como cinco o seis años se revaloró Star Shetubers otra vez, de que era una cuestión... Mira, bueno, es que sí y no, porque Star Shetubers, bueno, sí es cierto, una vez dijeron que eran vaginas voladoras, porque venía de estas situaciones de... No, yo me acuerdo que la única vez, yo recuerdo en alguna cinepremier, cuando lo leía, este, Jodorowsky mencionó que a él le gustaba a Star Shetubers, y todo el mundo se sacó de onda, porque tú, Jodorowsky, el amo del tarot y la psicomagia, hablando de Star Shetubers, y ya después, como yo me acuerdo haber leído esa entrevista, y después, mucho tiempo ya la crítica americana y todo, la revaloraron. Este, Robocop también, o sea, podía haber pasado como un sci-fi... A Robocop la malinterpretaron, porque, este... Y el tiempo después le dio así como, no, Robocop, no, ahí, sobre el futuro... No, no, pensaron que era como de acción. Sí, sí, pero... Después, la crítica empezó a entender que había un trasfondo, y obviamente las secuelas las van a destruir, ¿no? Robocop 3 ya fue, ya... Un chiste, entonces... Entonces, ¿pasa eso con Robocop o pasa con Star Shetubers? Que no la dirigió él, perdón, nomás... La Robocop 3, ni la 2. No, 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 eso es de Frank Miller, creo que hizo una, ¿no? Las que escribió. Ah, bueno. Que la Robocop 2 está buena, perdón. Este, y... Y Showgirls, y ahora, pues, con él, lo mejor, no está pasando tanto tiempo, porque ya hay más voces también, más críticos. Claro. Y que se están dando cuenta de las cosas, pero... Y que es más global también la información, y hay muchos que pueden interpretarlo a tiempo. Sí, y lo que me refiero es que, como lo interesante de este director, de que nos sacó de grandes producciones, también es como un síntoma de los tiempos, que Mel Gibson ha dicho, de que las movies, directores que antes tenían dinero y les abrían todas las puertas, hoy en día, si no son superhéroes, y no son capas, y... Ahí está Spielberg. Y DC, y no son, este, Marvel. Sí. No te abren ya las puertas de nada, entonces, por eso Mel Gibson, Hawks are Rich, es una película indie. Paul B. Joven no pudo hacer, no puede hacer ya movies... Y eso puede ser de una película independiente. Y hace una movie chiquita, indie, o sea, de actores. Y... Contenida con un solo personaje central, y unos periféricos. Porque, pues, aquí no la puedes hacer en Estados Unidos, entonces, digo, eso también, pues, es preocupante a cierto punto, ¿no? Sí. Como en muchos aspectos. Pero... Spielberg... El arte siempre se abre camino. Ah, no, sí. Y afortunadamente, Paul B. Joven encontró el camino para narrar su historia, y que, y, bueno, voy a decirlo de los Oscars también, y algo que dijo Fernanda Solorzano, muy cierto. También no inflamos mucho los premios Oscar, y sentimos que nadie los merece, o todos los merecen. Quitándonos eso, y gracias, Fernanda Solorzano, porque me hiciste reflexionar. No, pero sí es un barómetro de... Sí, sí, de popularidad. No de calidad. De popularidad, pero... Y está bien, digo, te abre las puertas, como Ruth Nega, de Loving. Una gran actriz, que gracias a esa nominación, espero yo que se le abran más puertas, y haga películas. Y esta pequeña actriz, como Meryl Streep, le va a abrir muchas puertas. Muchas puertas. Espero que la nominen más veces. No, ahí está la película, dicen que es muy buena, pero bueno. A lo que voy es, a veces... Sí. Nos concentramos más en el premio, que en la película. Sí. Y digo, abre su... No está nominada, pero es... Creo que es una gran película que se tiene que ver, que afortunadamente la crítica y el público ha hablado de ella, y se ha... O sea, tanto como él se abrió las puertas para poderla realizar, creo que la película se está abriendo un camino también muy... Pero también te das cuenta ahí la contradicción, porque ningún productor, nadie la quiso hacer en Estados Unidos. Y ahorita ya la... Pero la hicieron allá y les gustó, ganó un Golden Globe, de hecho, también. Y ahora, bueno, que nominenla. Así pasa. Pero lo que ocupaba a Bejoven era el dinero para hacerla, pues, no, no ocupaba que ahorita... Pero, ángale, es que también... ¿Qué puerta le va a abrir a Bejoven? Porque va a seguir queriendo hacer sus movies y... Sí. Y eso de los Oscars, perdón, pero también lo digo, por lo que está pasando con La La Land, ¿no? Y con películas como Moonlight. Que Moonlight es la mejor y La La Land ya es la peor. Bueno, La La Land, a cierto punto, es una película indie también. Que ya es que ahorita estaba la discusión esta de que Miles Teller y Emma Watson... Iban a hacerlo. Se estaban quejando con sus agentes y todo el mundo porque... Ah, no, tú me habías dicho que... Sí, pero ya se hizo así como en Facebook, ha estado dando vuelta a la noticia de que... Ay, Tom Selleck. Iba a ser Indiana Jones y su agente le dijo que no hiciera esas cosas. Ah, sí, y de que... Y dónde está Tom Selleck y dónde está Harrison Ford. De que Miles Teller... Ah, es que hacían demandas porque Emma Watson, pues es Hermione, ahorita es Bella, Beauty and the Beast, Miles Teller, pues no sé quién sea, pero... Puede ser una promesa, pero... Era una promesa, algo pasó ahí. Algo pasó ahí. Entonces, ya después reclamaron a sus agentes porque los dejaron pasar. Le deberían de reclamar más a Miles Teller porque él ya había trabajado con Demián Chazelle y no había como que mucha razón para alejarse. Ya quería cobrar más. Pues sí. También ella. Bueno, eso es... Ya no salimos del tema. Por favor, vayan a ver Elle de Paul Brekhoeven. Revaloren la filmografía de Paul Brekhoeven. Abuso y seducción. El spoiler más grande, ¿no? Ahí incluido. Revaloran también la filmografía de Paul Brekhoeven, lo que acaba de decir el señor Rijandes. Creo que hay... Netflix hay varias películas. Showgirl está en Netflix y no la han quitado. Y también está Robocop y también está Star Ship Troopers. Sí. Pero también, digo... Pero la 1 porque Star Ship Troopers también está como la 2. Ah, sí. La 3, creo que. Este, pero también váyanse más atrás, Paul Brekhoeven, sus películas iniciales, las que le abrieron las puertas a Hollywood. Este, creo que sería interesante ver... Ver la filmografía de Paul Brekhoeven. Y, este, pues, de Isabel Hooper, yo no puedo decir más que... Oh, magnífica, magnífica actriz. Yo sí, que le den su... Que le den su premio. Digo, ¿qué más? Ah, la tomo sella es grande. Pero, señor Rijandes. No, lo siento. Ahí sí, porque yo me voy a poner del lado de los americanos y... Tú quieres hablar de la importancia. Natalie Portman, pero bueno. Bueno, necesito ver Jackie. Para mí es un volado al aire ella o Emma Stone, la verdad. No, yo le voy más a Isabel Hooper. Creo que él... Alguna vez lo mencioné como cuando estaba nominado Michael Keaton. Creo que tiene más matices el personaje de Isabel Hooper. Más difícil. Porque tienes que lograr empatía. No cualquiera, ¿eh? Te pones a otra actriz y igual terminas odiando el personaje. No, yo no veo. Eso corresponde mucho a ella y a la dirección de Paul Brekhoeven, obviamente. Pero bueno. Señor Rijandes, su calificación para él. Abuso y seducción de Paul Brekhoeven. Híjole, es una buena movie, pero sí le doy un 9. No le doy el 10 completo porque tampoco es una película fácil. O sea, no es una película para entrar a la sala y que vayan a palomear, entonces... Sí, sí, sí. Sí, porque igual no lo saca, digamos. Si van, véanla serios y no cuiden ahí con quién van. O si la van a ver en sus casas, pues veanla solos y contemplenla. Entonces, es por lo único que no le pondría 10, 10 of 10, pero... Yo como soy de los medios puntos, le voy a dar 9.5. Yo también, yo apenas iba a decir 9.5, 9.5. Bueno, 9.5 para él, de Paul Brekhoeven. Señor Rijandes, con eso nos despedimos. No sin antes invitarlos a que ingrese a nuestras redes sociales, principalmente facebook.com diagonal Esquina del Cine. ¿Dónde lo pueden seguir usted? Me pueden encontrar en Twitter y en Instagram, arroba Rijandes. A mí en Twitter, en arroba Esquina del Cine. Y dónde más, señor Rijandes, pueden ver nuestras temporadas y la que está ahorita corriendo. Sí, pues de hecho todos los especiales o videos que hemos estado haciendo en ruta a los Oscars los pueden encontrar en Telenú.tv, que es esta plataforma digital en línea donde pueden ver, pues no solo nuestro programa, pueden ver un montón de programas, series web, contenido de todas partes del mundo para su entretenimiento, así que visiten Telenú.tv. Con eso nos despedimos. Hasta la próxima. Bye. ¡Suscríbete!